Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a ver cómo le va, ¿quiere probar? Ah bueno, ¿me paro ahí? Yo creo que mejor no Ahora sí ¿Cómo le va? Yo también pego ¿Qué se me dice? No 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 Michael Jordan Lo que pasa es que después de esta demostración del talento suya Mejor yo le voy a dar mi tarjetita para que me llame después su hija Para ver si le doy unas clasecitas, tal vez haya más futuro Bueno, ya lo último Yo es que conozco a los ajenos ¿Puedo tocar esta canción con ustedes? No Michael Jordan, es que esto requiere mucha práctica Pero yo traje ahí unos platillitos Bueno, hagamos una cosa Vaya, toque los platillos, pero con una condición Ajá Cuando yo le diga ¿Usted me avisa? Yo le avisa Yo voy a estar listo Hasta luego Se queda por ahí, gracias Chao Dios me la bendiga, muchas gracias Buenas noches, Costa Rica Salí de casa un día con miedo A buscar un nuevo sol Y a encontrar la cura para el alma Salí de casa a buscarme A intentar recuperarme Dar de sentido a esta vida Y busqué Busqué los mares y montañas Buscando la cura para el dolor Algo que llene de ilusión Tus días Hace que el viento me advirtió Llegó la cura Estaba en tu corazón ¡Vamos! Ya tengo la cura Mi cura de amor eres tú Es la que llena en un segundo Toda mi alma Ya tengo la cura Mi cura de amor eres tú Es la que sana mi dolor Cuando está cerca Cerca de mi corazón ¡Vamos! La 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 Oye A veces sientes que has perdido Que la vida te ha engañado Y que no quedan fuerzas para continuar Tomando tiempo y respirar Volví al lugar donde empezaste Donde la vida te enseñó a cambiar Cosas de valles y montaña Buscando la cura para el dolor Algo que llene de ilusión Tus días Hace que el viento te anillo Llegó la cura Estaba en tu corazón ¡Vamos! Ya tengo la cura Mi cura de amor eres tú Es la que sana mi dolor Cuando está cerca Cerca de mi corazón La 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 Y todos vamos a arreglar con los ojos Con las palmitas Dice vamos Ya tengo la cura Mi cura de amor eres tú Es la que llena de un seguro dolor Ya tengo la cura Mi cura de amor eres tú Es la que sana mi dolor Cuando está cerca Cerca de mi corazón ¡Vamos! La 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 Ya tengo la cura Es la que sana mi dolor Cuando está cerca Cerca de mi corazón ¡Vamos! ¡Vamos!